Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal Europónicos, el canal donde aprender hidroponía es increíblemente fascinante. Quiero pasar hoy con este video corto, no muy corto, pero corto al fin, a mostrarles cómo se están desarrollando mis cultivos en este nuevo reto. ¿Cuál es el nuevo reto? El nuevo reto es que estoy sembrando, estoy produciendo en temperaturas de aproximadamente 36, 37 grados promedio, humedad relativa entre 72 y 78 por ciento y a cielo abierto. No tengo malla, no tengo plástico, no tengo protección de ningún tipo. Y vean cómo mis plantas se están desarrollando muy satisfactoriamente. Aquí tengo varios tipos de plantas, varios tipos de plantas, digo porque tengo cilantro, que por cierto me queda uno solo, ya el cilantro está culminando grande. Tengo unos pequeñitos por allá, tengo pak shoy inclusive, tengo varios tipos de lechuga. Tengo lechuga como la Starfighter de Rick Swann, espectacular material. Tengo cementel batavia de vejo, también muy buen material para la producción. Tengo Cherokee de Rick Swann, tengo por allá una lechuguita que es brasileña, Braco 155, Braco 155. Muchas expectativas hay con respecto a esa lechuga. Pequeño problema de germinación, pero es cuestión de irle tomando y de ir tocando el punto. Ir tocando el punto. Estaba haciendo el video porque causalmente hace poco un amigo me hizo un comentario de que sus cementel en horas pico, con temperaturas mucho menores que las mías, estaban tendiendo a ponerse marchitas, un poquito marchitas. Y yo le manifiesto que es un problema más de material genético, que no tiene nada que ver con el material genético, el problema que está presentando. Es un problema que tampoco tiene que ver con la temperatura. Es un problema de oxigenación en la solución nutritiva y fortalecimiento en la estructura de la planta. Fortalecimiento en la estructura de la planta. ¿Por qué fortalecimiento? Porque muchas veces pensamos que lo que aportamos en la solución nutritiva, que en teoría debería ser suficiente, las condiciones ambientales siempre juegan un papel preponderante en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La solución nutritiva muchas veces se ve afectada por los embates del medio ambiente, en este caso la temperatura. Es por ello que muchas veces la planta no logra, no logra el desarrollo óptimo porque desconocemos varias cosas. Entre ellas, lo necesario, infinitamente necesario, que es el aporte de calcio en nuestro material, en nuestros productos, en nuestros vegetales. Entonces, yo voy a preparar un material, voy a preparar un video, voy a preparar un contenido con respecto al uso del calcio, los beneficios y cómo actúa el calcio internamente en la planta. Dando origen al buen desempeño y el buen desarrollo de la planta. Les voy a colocar un ejemplo. La Cherokee. Cherokee de Rick Swann. Es una lechuga crespa, rizada, morada o roja. Ella, por sus condiciones, ella es muy susceptible a sufrir de tick burn, de tick burn. Pero en mi caso, no tengo tick burn en mi Cherokee. No tengo problemas de tick burn simplemente porque sé la necesidad que tengo en mis condiciones ambientales de hacer aportes extra de calcio combinado con boro en mis vegetales. Entonces, el calcio no se mueve en la planta. El calcio, la única forma de moverse es a través de la transpiración. La absorbe de la solución nutritiva que pasa por las raíces y de esa manera el calcio se puede dirigir hacia cualquier otro lugar de la planta. Mientras que exista una deficiente transpiración que se ve afectada, dicho sea de paso, por las condiciones ambientales, entonces a la planta se le imposibilita asimilar el calcio. Por ejemplo, el silicio, que es otro elemento supremamente importante, yo lo aplico en el agua de vidrio. Yo semanalmente hago aplicaciones de agua de vidrio. Esos dos tips son los que preponderantemente me han ayudado a poder resolver el problema del marchitamiento de la planta en horas de alta temperatura. Y un último tip, que se lo he manifestado en muchas oportunidades, el tema de la oxigenación en la solución nutritiva. La oxigenación, mientras nosotros tengamos un nivel de oxigenación óptimo alto, nosotros vamos a tener muy pocos problemas con nuestros vegetales. Entonces, tienen tres tips. Aplicación de silicio, aplicación de calcio y aparte de eso, la oxigenación. Entonces, como les digo, voy a preparar un material. Yo creo que mañana o pasado mañana debo estar ya, con el favor de Dios, pasando el video a las redes. Les voy a pasar, por supuesto, la información del video, donde voy a explicar desde la A hasta la Z, la importancia del calcio en tus vegetales. Entonces, vamos a ver, tengo cielo abierto, tengo temperaturas de hasta 37 grados en promedio. Muchas veces con sensación térmica de hasta 52 grados centígrados, producto de la alta humedad. Alta humedad, alta temperatura, altos niveles de radiación. Pudiera decir, no puedo. Pero como somos persistentes y estamos trabajando en hidroponía, sabemos que sí podemos. Sí lo podemos hacer. Y estos son los resultados. Aquí tienen los resultados. Y son resultados que definitivamente son muy, muy, muy satisfactorios. Sobre todo, algo que me tiene encantado, el pak choy. El pak choy. Se me está desarrollando espectacularmente bien este pak choy. Muy, muy bien. A pesar de la alta temperatura. Pak choy que está muy desarrollado. Ese pak choy tiene aquí en el sistema apenas una semana. Igual que estas planticas. Tienen una semana. Estas tienen un poquito más. Tienen como nueve días. Más o menos, como nueve días. Ok. Entonces, vamos a pasar por aquí por las lechugas. Vamos a ver si podemos percibir el sonido que me identifica. Lo robusta que está en esa soja. Lo fuerte que está en esa soja. Lo bien estructurada que están esas sojas. Vamos a ver si se oye. Creo que sí se oye. Eso es producto de qué. Eso es producto de una formación de la pared celular increíblemente buena. El hecho de que mis plantas no se estén marchitando es producto de una formación estructural en el vegetal extraordinariamente bien logrado. Le voy a pasar todos esos tips poco a poco para que vayamos aprendiendo. Así como lo digo siempre. Porque en hidropónicos aprender hidroponía es extraordinariamente agradable. ¿Por qué? Porque aprendemos tips. Aprendemos desde el punto de vista científico llevado hacia lo coloquial. Porque yo manejo la parte terminológica. Más sin embargo, les hago énfasis en lo que significa cada término. En lo que significa cada terminología que uso al explicar mis trabajos dentro de las redes. Entonces, no se vayan a perder mis materiales, mis videos y nunca olviden darle like, comentar, compartir y por supuesto suscribirse los que no se han suscrito. Allí se los voy a dejar. Y quiero enviarles un saludo cordial, cordial, extremadamente cordial a mi amigo Eduardo Núñez en Panamá. Al amigo Luis Antonio Martínez del canal Hidroponía, Acuaponía, Peces y Más. Eduardo es del canal Hidro House y al amigo Jesús López en México del canal Hidroponía Sin Fronteras. Eduardo en Panamá, Luis Antonio en El Salvador y Jesús en México. Un afectuoso saludo, un afectuoso saludo. Muy, muy, muy queridos son por mí esos grandes compañeros, grandes amigos, grandes hermanos. Que gracias a este mundo hidropónico pude conocer en algún momento dado Dios me los atravesó por el camino. Y bueno, ahora son mis aliados, son mis amigos, son mis, bueno, mis panas como decimos aquí en Venezuela. Saludos, saludos cordiales. Chau, chau.